Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video ¡Bien verde! ¡Bien verde, ¡bien! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡No, la puta! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Esa es cortala. Cortala y tirala. Sí. ¡Vamos! ¡Tacle duro abajo! ¡Tacle duro abajo! ¡Cone! ¡Bien! 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 ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡A correr, a correr! ¡Vamos! ¡Bien, verde! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Piso dos! ¡Piso dos! ¡Fuera, fuera! ¡A correr! ¡Lindo ataque! ¡Vamos al 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 ataque! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Verde, vamos! ¡Vamos, Verde! ¡Ahora, Feli! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, palme! ¡Ahora, propena! ¡Dale! ¡Vamos, verde! ¡Apoyo! ¡Apoyo, apoyo, apoyo! ¡Ahora, propena! 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 ¡Vamos, Ignacio! ¡Ahora, propena! 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 ¡Ahora! 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 ¡Ahora Gracias. 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 No hay otra cosa. Todo con carne. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.